Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides recargar tus cut points en la tienda más económica. Muy bien cracks, nuevamente estoy en cumplimiento de una nueva misión, y esta vez la guerra ha dado inicio en un lugar de clima hostil. He recibido señales enemigas por esta dirección, tengo que asegurar el campo, no quiero ser abatido cuando menos lo espere. Rayo, sobrecito, se ha quedado sin señal, pero no puedo desperdiciar una kill. Se acerca otro. El error grave que suelen cometer la mayoría de equipos al caer en un lugar concorrido como lo es granja, es dispersarse, y cuando derriban a uno de ellos, se lanzan a buscar al enemigo, sin coordinación alguna. Lo único que se logra cuando se rushea sin estilo, es regalar la kill. Últimamente el campo de batalla está lleno de jugadores tryhard. El problema que tenemos muchos es creer que podemos vencer a cualquier enemigo cuando está solo. Ver a un solo enemigo, nos confiamos demasiado, y nunca imaginamos que uno solo puede eliminar a un equipo completo. La sobreconfianza es nuestra debilidad. Muy bien, ya tengo en mis manos el subfusil más rápido de COD MOBILE, que podría ser el terror de los escopeteros. La MAC-10 debes usar si quieres rushear al máximo. Un sniper nos tiene en la mira, tengo que averiguar dónde está posicionado. Derribó a un enemigo mientras intentaba retirar su arma del drop. Ya los tengo, están en la montaña. Sentirán el poder devastador de mi MAC-10. Wow, impresionante. Ni siquiera me llevó un segundo en eliminarlos. Es demasiado rápido. La velocidad de sus balas es extremadamente rápido. Un sniper me apunta. Me acerco con cuidado. Tuvo miedo. Trata de reunirse con su equipo. Voy por ellos. Están todos aquí. No. Mientras desactivan las trampas, me alejo un poco para tomarlos desprevenido. Listo. Baja confirmada. El poder letal de mi MAC-10 es descomunal. Después del bufeo que recibió, ahora su tiempo para matar es sumamente corto. Podría ser la única arma que puede hacerle frente a un escopetero. Pero eso sí, debes saber cómo utilizarlo correctamente. Porque disparar estáticamente delante de un escopetero no es la forma correcta de atacar. Mis enemigos quieren venganza. Insisten en caer en el mismo lugar. Todo indica que sus intenciones es la venganza. Luego no se quejen del resultado. Todo indica que sus intenciones es la venganza. Y los francotiradores de la montaña también volvieron. Quieren volver a sentir el poder devastador de mi MAC-10. No importa con qué arma me ataquen. El resultado será el mismo. Nunca imaginé que la MAC-10 tuviera este poder. Ni con la Jack-12 podrán ganar mi MAC-10. Crack, a continuación te dejaré la clase para que la pruebes. Es un subfusil muy poderoso. Mucho mejor que la Fennec. Esta sí la podrás usar contra los escopeteros. Antes de copiar la clase quédate a ver como revienta. Para que estés seguro de su poder. Nos vemos en un próximo video, Crack. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!